Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Gloria Castro para los que no me conocen y hoy les voy a hacer otra deliciosa receta que es muy riquísima. Para saber de los ingredientes y el procedimiento los voy a invitar a que pasemos a ver. Para el flan que voy a hacer, tengo 30 galletas marillas de este tipo de galletas. Dos huevos, dos tazas de leche, taza medidora, media taza de azúcar, esto es para el flan. Y tengo un cuarto de taza de azúcar, esto es para el caramelo. Vamos a empezar con el caramelo primeramente. Lo vamos a poner a fuego alto. Cuando ya miremos que está derritiendo por las orillas, vamos a bajar el fuego. Ahorita es momento de bajar porque aquí ya se ve que está derritiéndose el azúcar. No vamos a permitir que se nos vaya a quemar. Vamos a dejarlo así de vez en cuando se está moviendo para que se derrita uniformemente y que no se vaya a quemar. Y así es como va derritiendo poco a poco. Quiero saludar a una linda persona que me vio en un centro comercial y ella pues me conoció y me saludó. Y yo encantada de verla saludado también. Y es Griselda Romero. Muchas bendiciones para ti y para tu familia también que ven mis videos. Muchas gracias. Y así también quiero saludar a María Eugenia Jerez hasta Venezuela. Muchas bendiciones María Eugenia que miras mis videos también. Jimmy Fabricio Portillo también ve mis videos y me dijo que los saludara. Pues con gusto y muchas bendiciones para todos ustedes. Miren ya se está derritiendo el azúcar. Hay que tener este cuidado de que se derrita muy bien. Las partículas de azúcar se deshagan muy bien. Es momento de llevarlo al molde. Miren como está. Sin nada de azúcar así granulada. Y aquí lo voy a poner el caramelo que vaya completamente todo. Lo que vamos a hacer, vamos a distribuirlo por la parte baja del molde. A manera que quede un poco cubierto. Con cuidadito a no quemarse. Porque las quemadas con este caramelo son bien peligrosos. Son unas quemadas muy fuertes. En esta licuadora voy a poner las galletas marías. La leche. Los huevos. Nos vamos a asegurar que los huevos estén frescos para poderlos echar de una vez. Si no, es de ponerlos en un traste primero. Y luego de uno en uno se van colocando en la licuadora. Vamos a poner el azúcar. Tapamos y vamos a licuar. Hoy que ya unimos muy bien los ingredientes. Que los licuamos muy bien. Entonces vamos a agregarlo en el caramelo. Y los vamos a ir a la estufa para cocinar el flan. Vamos a poner un sartén amplio. Y aquí vamos a poner a baño amarilla la mezcla. Si tuviéramos papel aluminio, podemos taparlo con papel aluminio y una tapadera. Pero en este caso yo voy a ponerle una tapadera que quede bien ajustadita. Y así podemos hacerlo también. Entonces vamos a ponerle agua hirviendo al sartén. Y aquí vamos a dejarlo hasta que esté el flan. Si se le termina el agua, pues podemos poner más agua a hervir. Y le podemos seguir poniendo agua así hirviendo, agua caliente. Voy a destapar. Voy a ver el flan como está. Y todavía le falta. Aquí se ve, miren como está. Vamos a tapar nuevamente. Después de una hora que hemos tenido el budín acá, vamos a meterle un palillo. Y ahora sí, se ve la consistencia adecuada. Que no está ni muy líquido ni duro, sino que una consistencia blanda. Y así es como ya vamos a apagar fuego y lo vamos a dejar enfriar. Lo voy a sacar de acá del sartén y lo voy a dejar enfriar. Después que haya enfriado muy bien, lo voy a llevar a la refrigeradora. A que se enfríe porque es un postre frío. Bueno, y este es el resultado del día de hoy. Vean qué precioso está este postre, digamos. Y hoy lo vamos a disfrutar. Voy a partirlo. Un saludo muy especial para Sandra Coreas, que me ve desde Estados Unidos. Muchas bendiciones para ti. Hermana querida, Dios le bendiga. No se pierden todos mis videos. Y ahora pues a disfrutar. Miren qué rico. Se alcanza a ver, ¿verdad? Como está esto delicioso. Y hoy sí. Vamos a... Está tan rico que no deseo terminar de comerlo. Muy sabroso. Esta es la receta del día de hoy. Espero que les guste, que lo hagan, me comenten. Que les ha quedado riquísimo. Si les ha gustado, pero manita arriba, que lo compartan en las redes sociales con sus amigos y familiares. Y aún el que no está suscrito, lo invito a que se suscriba a este canal. Solamente bendiciones para todos ustedes. Abrazos y besos. Y hasta el próximo video, si así Dios lo permitiera. Bendiciones. Bendiciones.